Después que pase Fiona, van a seguir las lluvias, van a seguir las lluvias, es decir que el peligro realmente está luego de que pasa el huracán, porque se prevén varios días de lluvia sobre el territorio nacional y estas lluvias pues van saturando, por un lado saturan el terreno, ocasionando pues deslizamientos y derrumbes y ocasiona desbordamiento en los diferentes ríos del país. Lo vemos, por ejemplo, me acaba de reportar el buen amigo Danilo Almanza, el remeneo de la provincia de Espallac, donde me manda imágenes de ya cómo está, cómo se encuentra el río de Jamao. Esa zona de la provincia de Espallac, la zona de Gaspar Hernández y Jamao, es una zona donde suceden grandes deslizamientos y es importante en ese sentido hacerle un llamado desde aquí a las autoridades de la provincia de Espallac para que comiencen a habilitar los centros de refugiados, porque hasta el momento en Espallac no se conoce de muchos centros abiertos, hay poca información sobre los mismos y hay que saber y prever que en los próximos días van a ver, van a seguir las lluvias y por lo tanto van a ver, como decía, fuerte deslizamiento de tierra y también desbordamiento del río Jamao, que ya de acuerdo a las imágenes que nos envía el remeneo de la provincia de Espallac, pues ya comienza a desbordarse. ¡Gracias!